Música Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo concurso del más rápido del oeste, edición multiplataforma. De aquí en adelante todos los meses van a ser multiplataforma, ¿vale? Esto quiere decir que durante este mes de diciembre se regalarán juegos para diversas plataformas, ¿de acuerdo? Bueno, por si no lo sabéis todavía, este tipo de concursos o vídeos consiste en que la persona que más rápido acierte lo que yo propongo se lleva un premio, ¿vale? Y en este concurso el premio es Rise Song of Rome para Xbox One, ¿vale? La edición completa, la que lleva todos los DLCs. Bien, en esta ocasión lo que tenéis que adivinar es a qué juego pertenece la imagen que mostraré en este vídeo, ¿vale? La imagen no está retocada ni nada, solo recortada, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues suscribiros al canal y dejar en comentarios a qué juego creéis que pertenece la imagen del vídeo. Solo podréis poner cinco juegos al día, ¿vale? Si ponéis más de cinco juegos los comentarios que sobren los borraré, ¿de acuerdo? Lo aviso antes de que pongáis el grito en el cielo ni nada. Los comentarios que sobren se borran, ¿de acuerdo? También podéis seguirme en Twitter porque por cada día que pase sin que nadie haya adivinado a qué juego pertenece la imagen, dejaré pistas. Y una cosa que siempre hago es que no contesto a nadie ni en los comentarios, ni en Twitter, ni en ningún sitio, ¿vale? Solo pongo una vez al día, normalmente por las mañanas, ¿vale? Si alguien ya ha adivinado el juego, pues lo pongo por los comentarios, lo pongo en Twitter y procedo a entregarle el premio. Si no lo ha acertado nadie, pues pongo la pista correspondiente, ¿vale? Y otra cosa es que este concurso solo es para España, ¿vale? Es a nivel nacional. Si hay alguien que no resida en España y lo acierta, lamentándolo mucho, pasará a la siguiente persona que lo acierte, ¿vale? Y ahora ya sí, sin más dilación, pasamos con la imagen en cuestión. Bueno, y esta es la imagen. Puede ser reconocible para unos y para otros, pues no tanto. Os deseo suerte a todos y en especial al más rápido. Nos vemos en el siguiente vídeo.